Música Hola Youtubers Aquí tenemos un nuevo video en español Este es un Passat 2006 El ahorita está presentando Múltiples misfires o fallidos Además tiene códigos de la bomba de alta presión Y el regulador Lo primero que hice fue ir a revisar Los boletines de servicio técnico Y lo que me recomendaron Fue revisar la bomba de alta presión En donde ella trabaja Que es el árbol de levas En la leva del árbol de levas de admisión Así como podemos ver aquí Removí la bomba Simplemente removí la parte plástica El cobertor plástico de arriba Tiene un clip atrás Ahí va el filtro de aire también Hay que tener mucho cuidado Porque a veces trata de quebrarse Y al frente va agarrado Con unos grumetes de hule Nada más se presionan Y se jalan Y ellos salen También removí la manguera de la PCB Para tener más espacio A la hora de remover la bomba Aflojé la manguera de alta presión Tu espacio para remover lo que quede residual La presión residual de la gasolina Y saqué la bomba Y como podemos ver aquí Si puedes ver Ojalá que la luz nos esté ayudando Para que vean bien La leva está completamente dañada La bomba de alta presión Se desarmó La dieron tanto Que se desbarató Como digo yo Se hizo en dos pedazos Aquí tenemos un pedazo De lo que fue parte de la bomba Y del camp follower Ese cilindro que ven detrás de mis dedos Allá es el camp follower Ese se supone que tiene que ser un cilindro Y planito Y es hueco ahora Como lo pueden ver Ahí ya se gastó De darle a la leva Y se comió la leva del árbol Así que no queda otra cosa más Que desarmar todo Para reemplazar el árbol de levas Voy a empezar a desarmar Y voy a ir grabando todo el proceso Voy a parar y grabar poco a poco Lo que vamos haciendo Más que todo las partes importantes Más que todo lo que hemos movido Es la parte de arriba Es una tapada de albus plástica Y las bobinas Vamos a tener que mover el soporte El motor Todo lo que es la parte del frente De la faja de distribución Para poder desarmar Y poner en tiempo Además de la parte de atrás Hay que sacar la bomba de vacuum Y eso más que todo Porque este usa Faja de distribución al frente Y bomba Y perdón Y cadena atrás Este es mi carrito de ayudante Y este es donde uso Para poner las piezas Que voy sacando del motor Me gusta hacer un poquito organizado Estos son los repuestos nuevos Todo original de la agencia Volkswagen Este es el Camp Follower El cilindrito que yo les dije Ese tubo es el árbol de levas Y esa es la bomba de alta presión Y el empaque La tapa de árboles también Esto solamente Para irse enseñando un poco De lo que he estado desarmando Bueno vamos a seguir continuando Con la desarmada Bueno ya quité la llanta Aquí quiero enseñarle un poco Para que vean lo que es el Lo de que es el tiempo Además también removí Perdón La manguera del intercooler Quité la faja Del abanico que llamamos O la faja del dry belt Serpenting belt Aquí pueden ver Esta manguera se agarra Con esos clips Y dos tornillos aquí Son los tornillos Son T30 Para enseñarle la polea Del cibuñal Aquí la tengo Solo hay que quitar Los tornillos de afuera No el del centro No se remueve este tornillo Para que quede el pillón En la faja de distribución Vamos a quitar el tornillo Del bracket Del soporte del motor Y poner una gata O un stand Para sostener el motor Bueno ya quité la parte de arriba Ya se puede ver más La faja de distribución Voy a traer la luz Para ver un poquito mejor Hay que quitar Bueno como les dije El soporte del motor Ya le puse la gata Debajo del motor Para que Para que me lo sostenga Aquí les voy a enseñar Las marcas De la faja de distribución Aquí está el cobertor De la faja de distribución Y además también La parte Donde va la cadena De distribución Que es aquí atrás Aquí podemos ver Más todavía Lo que fue el daño Causado por La bomba de alta presión Completamente dañado El árbol de levas Este aquí No hay nada que hacer Como les digo Eso ya hay que reemplazar Por completo Se necesita un cubo especial Para sacar ese tornillo De ahí Poner un pin Para poder poner El tensor hacia abajo Y poner los árbol de levas En tiempo Eso va a seguir Mi siguiente paso Esto es en el 2016 Espero que les guste El video Y sigan más adelante Ojalá que lo disfruten Por completo Bueno ya tengo Las herramientas Para desarmar Aquí como pueden ver Tengo los árboles En tiempo Voy a quitar El tornillo Del árbol de levas Al frente En la parte de escape Es necesario Para poder sacarlo Aquí están las marcas Como les iba diciendo Eso simplemente Antes de quitar Nada Poner siempre El motor en tiempo Para ver que todo esté bien Ahora aquí Ahora aquí en el cegueñal Abajo Yo hice mis propias marcas blancas Con la línea de atrás Que ahorita les Espero que la luz Ahí más o menos Ahí ya se lo veamos bien Yo hice esos dos puntos Para que se vea mucho mejor Y ya puse la herramienta De ashen marker Para sostener Los dos árboles De levas en tiempo Esto es para poder Aflojarlo Y quitar los sprockets Y cerciorarme Que el motor Esté bien en tiempo Ya quité el tornillo Con esto Que está ahí Es igual De ashen marker Él es un T Esa luz No me ayuda Es un T50 Ahora lo que hay que hacer Es bajar el tensor Y meter un pin Ya con el tornillo Flojo Y para sacar El sprocket Del frente Se necesita Un tensor Este es para El tensor De la faja de introducción Este es El extractor Para el Para el sprocket Del árbol De escape Es definitivamente Necesario Porque es cóncavo Y no hay espacio Para meter nada más Ahí Vamos a ver Cómo nos va Esto hace un momento Está saliendo bien Lo único que hay que hacer Es como les digo Poner esa herramienta Esa misma No entra En una Solo en una Única posición Y ahí Puedes quitar El tornillo De frente El tornillo De atrás Y poner el pin Después de eso Ya puedes empezar A quitar Todos los tornillos De arriba Para sacar Los árboles De levas Y la recomendación Es hacerlo En una manera Circular De adentro Hacia afuera Ponerlos En una mesa Limpia Y empezar A limpiar Todo Para armar De nuevo Con el árbol De levas De nuevo Voy a quitar Este bracket De aquí Lo más seguro Muy posible Que esté Tal vez En mi Tiene un pin Ahí Que agarre A la parte De arriba Así Yo creo Que mejor Lo voy a quitar Para que me quede Más cómodo Bueno Vamos a continuar Con la desarmada Disculpen los cortes Pero ahí Soy solo Así tengo que estar Parando Y volviendo Pero Sé que va a quedar bien Bueno Ya todo está Quitado Aquí es para que vean Cómo se ve Sin los árboles De levas Todos los lifters Quedas ahí Quita los sonidos Del tensor Eso es lo que Tienes que hacer Para poder Quitar la cadena Tienes que tener cuidado Aquí Ahí donde le estoy Señalando Ahí va un filtro Muy pequeñito Que es el que se encarga Que los pedazos de metal No vayan hacia adentro Eso es muy muy importante Que lo cuiden Para que lo pongan De vuelta Hay que quitar Los sprockets Para poder quitar Una parte plástica Detrás Para poder sacar Los árboles de levas En la parte del frente Ese es el sprockets Del árbol de escape Es cóncavo Entonces por eso Se necesita Ese extractor especial Y ese es el Cobertor plástico Que les decía Que hay que quitarlo Si no nos salen Los árboles de levas Aquí tengo los canchas Para enseñarles Los dos viejos Y el nuevo Aquí ahora si van a ver Bien bien la diferencia De zanja que le hizo Con esa bomba Que pecado Todo eso es debido A aceites No recomendados Y cambios de aceite Muy extensos Definitivamente Con esos motores europeos Necesitamos usar El aceite específico Para ellos No solamente Que sea 0.30 O 5.30 O 0.20 O 5.20 Tiene que ser específico European blend Muy pero muy importante El filtro que les estaba diciendo Este es el tensor Aquí van a ver El filtro donde está Ahí va el filtro Muy muy importante Que si el screen No está ahí Que queda pegado En el cabezote Tiene que estar En algunos dos lados Para que se cuiden Que no se le pase Eso adentro del motor Ahora voy a Empezar a limpiar Esta parte intermedia De los árboles de levas Y pues Empezar a poner Todo de vuelta ¿Verdad? Limpiar todos Los tornillos Poner los sellos nuevos Los retenedores nuevos El tensor Si lo voy a re-usar Y la faja Porque están nuevas Hace poco Los pusieron Ahora voy a limpiar Todo muy 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 bien Para empezar A armar de nuevo Bueno y ahora Tengo todo Limpio Limpio Listo Para empezar A armar Así como ustedes Pueden ver Limpié Todos los huecos Soplé Todos los huequitos Para que no hayan aceites Que me vayan a calzar Los tornillos Y pierdan presión Después de estar Torqueados El empaque que lleva Esta parte intermedia De los árboles de levas Es como de un milímetro A milímetro y medio Máximo Para eso voy a usar Esta Cooking gun De batería De Milwaukee Que es muy muy precisa Para uno Poder hacer ese beat Que ellos en las agencias Solo con máquinas Lo hacen Además aquí En el cobertor intermedio Que les digo Yo voy a limpiar Es ese groove Que es donde va El silicón Es muy muy importante Lo limpie Con un pico O peak Y un destornillador Pequeñito Con mucho cuidado No hace rayas Tiene que estar Bien bien limpio A la hora De poner este Porque como les digo Es una tolerancia Muy pero muy poca Esa es la parte De los huecos De las candelas También hay que limpiar Esas grooves Igual por lo mismo Bueno ya vamos a empezar Voy a empezar A armar todo de vuelta Ya puse los árboles De levas Y la parte intermedia Como lo ven aquí Como es posible Ponga los torques En la descripción Del video Para los que lo quieran tener Ahí pueden ver El pin En la parte de atrás Del tensor En la cadena La manera de socarlo Es igual De forma circular De centro Hacia afuera Aquí les voy a enseñar Para que lo vean mejor Ok Ahí pueden ver Esa es la secuencia De soque Y me está diciendo Que tenemos que ir De 6 a 8 Newton metros Más 90 libras Este es el Torquímetro De napon Con ángulos De ajuste Bueno Vamos a continuar Bueno Ya instalé La faja De distribución Y torqueé Todo bien En todos Los Levas Del árbol De levas Puse Este aceite Especial Se llama Ultra Purple Es muy bueno Porque es Una viscosidad Bastante fuerte Para el primer Arranque Para que el motor No trabaje Seco Como Para cuidar Que no haya Desgastes Prematuros Aquí todas Las levas Están bien Cubiertas Con eso Para Para que me Trabaje Todo bien Aquí también Yo marqué Hice mis propias Marcas En la cadena Para ver Que todo Quedara Exactamente En la misma Posición Como ustedes Pueden ver Yo hice una marca En la tapa En la cadena Y en el árbol De levas En la misma Posición Donde el otro La tenía Igual también La hice En el parte Del escape Aquí lo pueden ver En el escape Digamos que El sprocket De atrás En la tapa Y en la cadena Igual Ya le di Más o menos Unas cuatro vueltas Al motor Y lo volví a poner Y todas las marcas Están bien Aquí para que Ustedes vean Tenemos Igual La marca De abajo La marca De arriba La faja De chon Es bastante Sencilla Y el tensor Es muy fácil Pones el tensor Y con la llave Lo ajustas Le das Tensión Y con una llave 13 Socas el tensor Ya casi que Todo está puesto Voy a poner La tapa De válvulas Las fajas Las mangueras Del intercooler Todo está muy bien Vamos a recontinuar Ok La tapa De válvulas Puesta Ya tengo La bomba De vacuum Lubriqué También un poco Más el árbol De levas Donde va a trabajar La bomba De alta presión Nueva Siempre igual Para que no Trabajen seco En las primeras Revoluciones Esto es muy sencillo Los tornillos Son Casi que Todos son T30 Tienes 3 Y más o menos Como 7 En el cobertor Grande La bomba De vacuum Es muy sencilla De meter Nada más Es que hay cuidado Con los anillos En el frente Ya puse El cobertor De la faja De distribución Todos son tornillos 10 Ya puse Las mangueras Del coolant Mangueras de vacuum Mangueras de gasolina Me faltan Estos dos De arriba Nada más Va agarrándose A la tapa De válvulas Voy a seguir Continuando Con la Con la instalación De todo Después de eso Vamos a poner El soporte De motor Y después de eso Puedo quitar la gata Y trabajar Con más espacio Si van a rehusar La faja Como en este caso Yo Tiene que tener Una Ponerle una Una guía Como una flecha Como en este caso De gira hacia adelante Para que La vuelvan a poner Como estaba Muy importante Así no hace Que Que chille la faja Todo va muy bien Tal vez dentro de unas Dos horas Si Dios quiere Todo lo voy a tener Trabajando Arrancando bien Bueno Este es el final Del video Ya lo puse Todo de vuelta Coolant Aceite Filtro El motor Está trabajando Perfecto Puse el filtro Con estos dos clips Y empujarlo Hacia abajo Ya este estaba Quebrado Como lo ven aquí Puse la botella De coolant Las mangueras Que se desconectan Aquí son las de gasolina Retorno Y la del purse El canister Eso simplemente Se presiona Un conector Y se sacan Igual a la hora De meterla Solamente se estripan Ponerle El alternador La faja Y el tensor La polea Del cigüeñal Todavía me falta Poner la llanta El carro Está trabajando Perfecto Ya no tenemos Luces de check engine No hay sonidos Está acelerando Muy bien Un trabajo Bien completado Así que muchachos Si les gusta el video Ya saben Thumbs up Compártanlo Con sus amigos Y entre más gente Quiera en español También voy a estar Poniendo todos Mis videos en español Pura vida 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 Pura vida